¡Muy buenas a todos, queridos amigos! ¿Qué tal estáis? Espero que bien. Bueno, pues hemos vuelto otra vez con las misiones de G-Police. Estamos ahora en la misión número 7, como podéis ver. Como podéis haber leído allí, ha empezado el proceso de desatmosferización. Nos la colaron en la misión anterior, los del sindicato, tomaron el control del proceso de desatmosférico. Y si recordáis, pues sin atmósfera en la cúpula, los motores de las naves Benomi y Jabo, como funcionan con alimentación de aire, pues no van a funcionar. Y lo que es peor, pues obviamente sin atmósfera no se puede respirar en esa cúpula, así que se pueden causar bajas civiles muy importantes. Tenemos nuevo armamento, aquí lo veis, un cañón A-G. Este dispara, proyectiles, perforantes, blindados y tal. Este es un cañón buenísimo, pero creo que vamos a usarlo dos o tres veces en el juego, es una pena. Tenemos otro cañón. El Rhino va equipado. Mira, vamos a jugar con el Rhino en esta misión. Vamos a probar un prototipo nuevo de nave que no requiere de este tipo de historias. Vais a ver. A ver, el misil Gemini, el mortero y la bomba. Vale, genial. Bueno, vamos a empezar la misión porque... vamos a ver qué pasa. Vale. Robo a mineros. Destruye a los camiones del sindicato que escapan. Dos minutos para desatmosferización. Ya está. Limpie la cúpula de androides del sindicato. Permanezca en servicio. Espere nuevas órdenes. Un minuto para desatmosferización. Bueno. Bueno, pues toca esperar a ver si nos dan más órdenes para hacer o... o qué. Treinta segundos para desatmosferización. Ay. Diez segundos para desatmosferización. Atención. Desatmosferización inicial. Bueno. A todas las unidades de G-Police. Vuelvan a la base de inmediato. Repito, de inmediato. Vale, ya está. Treinta segundos de aire respirable en la cúpula. Sin atmósfera, lo único que quedará serán los vehículos del sindicato. ¡Tachán! ¡Qué chulo es! Bueno, pues como podéis ver tenemos un vehículo nuevo. Es el Rhino. Es un coche blindado. Tiene unos controles un poquito complicados. ¿Vale? Son un poquito enrevesados. Bueno, más que enrevesados. Vale, son controles sencillos. Lo que pasa es que tiene una estabilidad muy rara. O sea, es complicado de conducir. No creáis. Pero es muy divertido. Porque además es muy duro. Tiene un cañón que dispara solo. Para... Pues para protegerte obviamente de los cazas. Que no puedes disparar hacia arriba. Y... El cañón suyo. Más... El mortero. Lo malo del cañón este automático que tiene. Que dispara a todos los objetivos. Independientemente de si son enemigos o son neutrales. Obviamente pues no dispara a los aliados. Pero bueno, eso es un rollo. Esta misión es la primera misión con la que toparemos con el Rhino. Esta es una misión entretenida. También es un poquito complicada. Porque hacerse con los mandos de la nave esta. Pues al principio es un poquito tostón. Pero mola. O sea, está chulo. Podéis ver el cañón disparando solo. Ahí. Es una mierda porque ahora te van a estar persiguiendo los cazas del sindicato durante casi toda la misión. Y lo único que puedes hacer es esquivarlos. Vale, circuito integrado. Ya está. Circuito impreso recuperado. Bueno, vamos a ver dónde va la siguiente misión. Vale, tiene el freno de mano. Está en el L1. Vale, le tiene que saltar. ¡Ah! Vale, no tengáis miedo de saltar con el coche. Porque bueno, las físicas dejan un poquito que desear en el tema del cochecito. No sufrís daño por caída ni nada por el estilo. A ver, ¿qué había por aquí? Mierda. ¡Oh! 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 Vale, hay una misión secundaria aquí. Vale, estos no son. Estos van a reventar ahora. Vale, una cosa que podemos hacer es... A ver dónde estaba el mapa. Y aquí... Creo que podemos... Detectar cosas. A ver, este soy yo. El punto de recorrido es el siguiente. Estos puntos verdes son los miembros de la banda. Y no sé si aparecerá por aquí también el este o tendremos que encontrarlo más adelante. Vale. Pues habrá que buscarlo más adelante. ¡Oh! ¡Loco! ¿Dónde? Ahí. Está complicado de conducir, eh. Os lo aviso. Es divertido cuando te haces con él, pero... Tiene su intríngulis. Y por supuesto hay que tener en cuenta también el hecho de la... La mierda de los cazas estos. Porque tú piensa que... La única forma que tienes de acertarles es que bajen a nivel del suelo y le puedas pegar unos pocos de tiros. O que pasen justo por debajo de ti y calcular a ojo a ver dónde vas a tirar el mortero para acertarles. Vale, que tiene... Tiene telita. Se han detectado señales de un Havoc de G-Police. Ahí está el Havoc. Vale, este sí que le podemos rescatar. Ya está. Rescatado piloto abatido. Buen trabajo al alfa. Vale, esta es la misión secundaria. O sea, recordad cuando juguéis, si es que os apetece echar una partidita y tal, que hay que hacer todas las misiones secundarias que se pueda, ¿vale? Para conseguir los extras del juego, que como se vio, son las fotos del diseño, los originales de los bocetos, las misiones extras de niveles y tal, que son misiones de entrenamiento, pero bueno, ahí están. Que siempre está chulo hacer cositas de esas. Vale, ya está. ¡Oh! Luego, está aquí parpadeando abajo, que no os lo he explicado. Tiene un propulsor, el Rhino, que si le das dos veces a la X, pega un acelerón de la hostia, pero es súper complicado de controlar y... Es básicamente, es un empuje brutal y hasta que reduzca velocidad. No lo suelo usar yo apenas. Pero bueno, yo que sé, si lo queréis probar y tal. Vamos a pegarle ahí el cipotazo. He encontrado el último circuito impreso del procesador atmosférico. A ver. Tomamos velocidad. Ya puta. Toma. Yo... Se controla muy mal. Ah... Toma, hostia. Te odio. Venga, 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 venga. ¡Uuua! ¡Mujere! 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 Venga, ya está casi, ya está casi esto. Vale. Todos los androides destruidos. Misión cumplida. Bueno, pues ya está. Y este, chavales, es el reino. Ya os lo he advertido. La conducción es un poquito... Bastante arcade. No... A ver, no es el típico simulador de conducción. ¿Vale? Si queréis un simulador de conducción, bueno, pues... Pues buscaros un Gran Turismo. Un Forza o uno de estos. Pero vamos. Se puede hacer, ¿vale? Se puede hacer bien. No hay ningún problema. Ya habéis visto. Creo que tengo completos todos los... No, no ha habido ningún problema. Además, es muy divertido. La misión ha sido todo un éxito. Si bien se abrió una brecha en la atmósfera de la cúpula Azkar, las pérdidas humanas y materiales fueron mínimas. Gracias a tu esfuerzo hemos logrado erradicar o atrapar a la mayoría de los miembros de esa banda. La destrucción de un número tan elevado de androides será un gran revés para los planes del sindicato. Vale. Básicamente que ha salido todo bien, que el ritmo ha funcionado, hemos destruido un montón de arsenal del sindicato y eso, pues a las malas es bueno. Continuamos con la siguiente misión, que es esta toma de rehenes. Ahora vamos a tener que buscar a los miembros del sindicato. Los cáneres muestran un convoy de camiones automatizados con explosivos dirigiéndose a la sede de Gipolis en la cúpula Ymir. Inteligencia sugiere también que es posible que en algunos de los camiones viajen oficiales de alta graduación del gobierno. Tu misión es examinar cada camión para localizar los que contienen rehenes y después destruir los camiones restantes antes de que lleguen al cuartel. Vale, y además hay que ver si hay miembros de alta graduación de Gipolis y todo eso. Láser, el siren y la bomba vanguard. Volvemos con el Venom. Inspeccione el convoy en busca de rehenes. No destruya ningún vehículo hasta que haya inspeccionado todo el convoy. Vale, esto es un poquito tostón y os diré por qué. Como no puedes fijar el blanco al objetivo que quieres escanear, que tienes que mantenerlo en el punto de mira, pues en el momento en el que te piras un poquito y cambia de objetivo, vuelve a empezar el escáner otra vez desde el principio. Y como tienes tiempo, tienes que andar con mucho cuidado para ver que escaneas, como escaneas, si lo tienes bien, si lo tienes mal. Mira, ¿ves? Se está ahí haciéndolo y casi ya al rato ha pasado al siguiente. Mira, ¿ves? Ha cambiado. ¡Hala! ¡Puntoria, hostia, ya! Los escáneres no detectan rehenes. Destruye a todo el convoy. Vale, pues a tomar por culo. Se aproximan cajas del sindicato a su posición. Ahí está. Convoy destruido. Regrese a la base. Se acercan cazas del sindicato a su posición. Pues eso ya lo sabía yo, hombre. Y para eso he venido. ¿Dónde está yo, puta? ¡Puntoria, hostia! Pues ya está. Toma, hostia. Se informa de disturbios en la cúpula siguiente. Investigue. Pues allá que vamos. ¡Wow! ¡Venga, a tope! Unidades terrestres de Gifolis atacadas por APT's del sindicato. Vaya en su ayuda. Equipo terrestre Epsilon Alarca. Permanezcan alerta. Ahí está. Edificios tibiles están siendo atacados en la siguiente cúpula. Protéjalos de los cazas del sindicato. Pues a proteger edificios, señores. Ahí va. Ahí va. A ver, cuidadito. A ver si le voy a reventar al edificio. Que no me apetece. Que luego me digan. Todos los cazas destruidos. Vuelva. Espere. Detectamos una concentración. ¡Oh! Un cañonero. Cañoneros Orión. Equipo Sigma en camino. Espere al equipo Sigma. Antes de iniciar el ataque. Buah. Matar cañoneros es lo más fácil del mundo. Se gira alrededor. Y se dispara. Y no te dan. Manténgase al margen. Hasta que lleguen los refuerzos. Estamos a 30 segundos de suposición. Pues aguantando. Aguante ahí a la alfa. Llegaremos en 10 segundos. Es que hasta que no lleguen. No sé si pierdo la misión secundaria. O me dan por inválida la misión. O algo así. No me apetece. Carguen todas las armas. Y formen alrededor de ala alfa. Formación B. Pues... Ahí está. Preparado para atacar cuando ordene. Ya, ya, ya. He ordenado. Venga. Con brío. Ha sido fácil. Pues hala. ¡Wow! Bueno, esta ha sido una misión sencillita. Vale. Misión cumplida. Ahí yo con todo el squad. En orden. Como mola. Vale. No. Vale. Todo, todo. Y eliminar. ¡Ay! Se me ha olvidado matar alguno. Que palo, Dios. ¿Por qué? ¿Por qué me hacéis esto? Sí. ¿Por qué me hacéis esto? Buen trabajo. Estos. ¿Por qué me hacéis esto? Los oficiales se encontraban a bordo de uno de los camiones. ¿Por qué me hacéis esto? ¿Por qué me hacéis esto? Y hemos fracasado en el rescate de los oficiales. Lo cual es una lástima. Aunque mira. Bien pensado. Eso de que haya un fallo en el Venom. A mí me mosquea un poquillo. Pero bueno. En fin. Eso lo dejaremos para otro día. Muchas gracias por estar aquí. De verdad. Otro día conmigo. Espero que os haya gustado este capítulo. Y espero que os guste más el siguiente. Nos vemos muy pronto, chicos. Y... Besitos y adiós. ¡Suscríbete al canal!